Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y bueno chicos, en el vídeo de hoy veis que estoy ahora mismo aquí en la vetita 0.56 Y diréis, ¿para qué estás en esta beta, Luki? Pues bueno, ayer no pude grabar este vídeo, pero ya sí que puedo, porque bueno, ayer se me fue un poco la hora Porque bueno, ya sabéis que bueno, dentro de poco ya inicié el cole, a mí me quedan 4 días, porque yo vivo en Mallorca Pero bueno, y bueno chicos, estoy aquí en la cuenta beta, si tengo la skin esta del Sensei, diréis, tienes el puño, ¿no? en la beta Efectivamente tengo el puño de fuego, pero esto es la cuenta beta, o sea, esto no es lo original, por eso bueno, aquí también tengo el abrazo Tío, si pudiéramos trasladar emotes de una cuenta a otra, bueno, hacer intercambio y eso, y yo haría pasar el abrazo a mi cuenta principal, ¿sabes? Yo haría eso, y bueno, darle alguna emota de estos de caca que tenga, pero nada, no sé, no sé si me gustaría hacerlo Pero, ostras, esto, ala, ala, las expresiones, no lo puedo creer, no lo puedo creer que ha sido lo que pienso No, ala, no sé por qué, pero el abrazo se está reproduciendo el tiempo Bueno, creo que era un bug, no tengo ni idea Y las animaciones ya tengo esto configurado, y las pisadas tengo las del puño, estas Y bueno chicos, ahora sí que sí, bueno, no he jugado ni uno de estos dos mapas, que es bueno, son los mapas de Aquí se pueden jugar muchos más mapas, aunque no está lo de infinito, no sé por qué Podemos jugar también el de escaramba, que bueno, ya lo he jugado Pero bueno, los importantes son el de Monopoly Rush y los de, y el de Super Waterpark, que es un SuperSlide 2.0 Y diréis, Luke y Stamen ha colaborado con Monopoly No han colaborado realmente, porque, realmente no, o sea, Stamen realmente no ha colaborado con Monopoly Y lo que ha pasado es, que Scopelli realmente ya compra Monopoly Entonces, pues se han metido ahí al Monopoly Pero es que realmente Scopelli, que bueno, ya sabéis que es el nuevo duño de Stamen Ya compró un Monopoly en una pasada época, o sea, en el pasado Entonces, pues bueno, han metido esto en Monopoly Porque bueno, como lo tienen comprado, pues le dejan Y bueno, chicos, bueno, vamos a ir jugando ya los mapitas No los he jugado ni una vez, y los vamos a jugar de momento solitos Que bueno, que son los, o sea, vamos a empezar primero por el de, del waterpark Ostras, ahora, bueno, da igual Bueno, vamos a jugar primero el de Super Waterpark Lo voy a jugar solito de momento Chicos, bueno, vamos a ver cómo es Vale, por cierto, chicos, se me olvidó poner el contado este de las wins Que ya tengo 304 en mi contado principal Pero bueno, aquí tenemos el mapita Vale, ya, bueno, evidentemente ya lo he visto en algunos videos de YouTube Tío, lo malo es que aquí no tengo ni la patada, ni Ni la pelota, tío Vale, podría haber hecho, creo que un Plotip de ir por ahí Por el lado, me había visto Venga, aquí ya empezamos, vale Esquivo el hacha, perfecto Vale A ver, Plotip este, vale ¿Cómo esquivo esa bomba? ¿Cómo esquivo las bombas, chaval? No, bro Tío, quería ir por el borde Ah, vale Menos mal que eché por ahí, si no Ah, vale Es súper complicado ir por el borde, vale Bueno, Super Waterpark Super Waterpark Ir por el borde, nada Presta, chas y posibilidad de pasar, vale Pasamos por aquí No te de... Si me daba el palo Vale, de ir por arriba Luego tal vez juego otra partida Donde voy por abajo Vamos por aquí Vamos al templo este Tiene una manada porque me da la gana No, tío, podría haber hecho el Plotip de... Ah, tío, se me olvidó Podría... Bueno, creo que lo puedo hacer, eh Si no me pide el checkpoint Vale, lo puedo hacer, eh Que es un Plotip de que... Puede ser que... No lo puedo creer, tío Espera, 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 espera Voy a asucinarme Tiene un Plotip de que creo que te puedes ir todo para allá O sea, o sea Es un Plotip que había visto Pero es que tío, ya, tío Tío, hay una manada Vamos a ver Ah, pero es que por ahí Ahí había un tobogán, tío O sea, si tuviera la pelota Lo podría hacer Pero bueno, voy a pasar y ya estamos ¿En serio? A ver si no es bueno Porque claro, si tuviera En esta contra la pelota Que no es el caso ¡Brush! Sí, no se puede hacer el Plotip ¡Brush! Es que tío Los únicos dos emotes que no tengo Son... Bueno, el de Invisidad no lo tengo Tío Los dos emotes que no tengo Son los más importantes Para las carreras, tío Porque estos emotes Para las carreras No sirven de mucho Vale, vamos por aquí Por el borde Sí que venden las bolas estas Espera, se puede estar ahí arriba De la luz No tengo ni idea Y bueno Vale, pasamos Vamos a jugar otra partida De esto Bien O sea, había jugado Otra partida de esto Porque también quiero ver Cómo es pasar por abajo Así que nos vemos Hasta ahora Bueno, da igual No hago corta Espérate Bueno, no, si hago corte Si hago corte No sé en qué estaba pensando Realmente tengo una duda No sé ni cómo Mi skin No ha transformado El agua en lava En Oceana Pero bueno Vale, ahora sí voy a hacer El protiveste De ir por el borde Que antes se me olvidó hacerlo Pero tío Este solo es Una copia tremenda De Del Stumble Koff Por favor, tío Es copia del Stumble Koff Tremenda, bro Este protiv Yo no lo había visto Vale Vale, llegamos por aquí Vale, creo que si salto Voy más rápido Vale, no, no llego No llego Quería llevar también Al otro lado eso Pero creo que Es más fácil usando la pelota Que no la tengo en esta cuenta Por hacer dos chicos Dentro de poquito Yo creo que va a ser El próximo vídeo horizontal Será el vídeo En el que Consiga pues El mote de la invisibilidad Y que me pueda comprar El pase Pero bueno Voy a hacer esto Aquí, vale Yo creo que Podría haber hecho Algún petín con eso ¿Se puede llevar hasta ahí? No tengo idea Eso es por el borde Del chilling Ah, vale Por el borde Vamos más lento No voy por el borde Nunca más Es más lento por ahí Pero qué bueno soy En esta parte, bro Qué bueno soy En esta parte Bro Si es que nadie me para Bro En esta parte Al final Bro Nadie me para Tío Es que tío ¿Veis? Nadie me para O sea En los puños Ya depende Bro La parte esa Esa de antes Bro Nadie me para Soy Soy Un puñetero Un cílago Yo qué sé Tío Un puñetero Chida Yo qué sé Bro Pero ahora sí que sí Vamos a jugar El mapa de Monopoly Que me dan ya Bastantes ganas Si es bueno Os voy a hacer corte Para que no tenéis que Estras prenda de 5 minutos Hasta que creas la sala Hasta que creas la sala Y vamos Con el mamita De Monopoly Y va a ser bueno La primera vez que lo jueguen Si es bueno Nos vemos hasta ahorita Vale chicos De la misma manera Que hemos jugado El mapa Del Superwater Park Aquí tenemos A jugar dos partidas Dios Ah vale Y sale la canción De Lonalón Tío Qué locura Tío Lo malo es que aquí No tengo Cosas para lanzar Vale Aquí tenemos el muelle Aquí debería aparecer algo Ya pero no me ha servido nada Tengo el tren Vale Perfecto No te quites Me cago en todo Ah Y sale cañón No me lo puedo creer No Me voy todo Para atrás Vale Vale What up What No Ah que son falsos No lo puedo creer Vale aquí tengo Esto de los rayos Me gustaría esquivar Vale Perfecto No Espera Si puede que tienen las vías No 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 Ojo Oye Oye Ese protido Ese protido Esperate 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 Vale Entonces No me lo puedo creer Vale Si no Si no has podido Ir por aquí arriba Pues te puedes volver Por aquí arriba Con este truco Que locura Pero no va el trampolín Porque no sé Pero bro Ese Bueno Ese protiva Yo creo que Va bastante bien Yo creo No va nada mal Vale Espero que este trampolín Si que funciona Me cago en el tractor Es un tractor Funciona Es que no funcionan Bro Los trampolines Tío Creo que este va a ser el mapa No ¿Qué hago? Le voy a un emote mal Y no van los trampolines Bro No van No van No van No van los trampolines ¿A mí qué estás contando? Vale Voy a ver si se puede subir Por aquí arriba Es que puedes hacer esa cosa No sé Creo que puedes hacer En ese juego En alguna cosa Vale En este tren Creo que no se puede Bueno No es un muy buen mapa Para que yo pueda jugar Pero bueno Es que lo he hecho Es reinar ¡Ostras! Bro Ese me ha atropellado duro Es que ¿Por qué me dicen Que se va a acabar el trampolín? Tío ¿Por qué me dicen eso? Si o tal Espera Quiero intentar trucos Es que quiero probar Es que me puedo subir al tren Uy Casi me subo al tren Es que tío Si me coge mucho impulso Creo que me puedo subir al tren Bro Sería el mejor día de mi vida No bro Tío Vale Creo que no se puede subir al tren No es que es imposible Subirse al tren No se puede subir al tren Bro Se puede subir a cualquier otra zona Que no sea el tren Bro Nah tío Es imposible subirse al tren Bueno Habría estado Re chido Pero no ¡Hola madre! Espera Esto rebota ¿Qué? ¡Oh! Ostras Quizá Creo que sí puedo Espérate ¿Puedo hacer una cosa? Con esta cosita Podría subir al tren No creo que se pueda Bro Nah Es imposible Está probando formas Pero No se puede Genial Es que no tío El tren va Va súper rápido No te tires Para abajo No No me lo puedo creer No te vayas Muñeco Zenki Nah tío Casi me subo Espérate Se va a acabar el tiempo Como sea haciendo esto Tío Con quiero subir al tren Bro Tío Nada Bueno Yo creo que dejamos claro Que es imposible Subirse al tren Pero bueno ¿Por qué se cae mi muñeco bro? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? Thank you Vale no Ya dejamos claro Que no se puede subir al tren Pero vamos a pasar De la forma épica Espera Ah bueno Nos seguimos por aquí Perfectito Nos vamos por aquí A la madre Espérate Espérate Bueno Si se pudiera haber ido De ahí Espera No sé tío Tiene que haber alguna forma De De pasar por aquí Creo que puedo subir por aquí Sí Tiene Me puedo hacer aquí What? Bro Ah vale Pensé que me habían Quedado encerrado ahí Bueno con el vídeo Tiene 13 minutos Ya vamos a jugar una partida Ahora sí en serio Voy a intentar ir Lo más rápido posible Así que bueno Ahora sí que sí Voy a intentarlo Ahora voy a intentar ya No hacer protis Ni nada Eso A ver Puede ser que me haga récord Sin usar pelota Ni nada Es que no va tío No va Lo voy a intentar ir Al menos lo más rápido posible Es que tío Ya se pone en rojo Ya no funciona Ah vale Pues nada Ya el récord este Va a ser Imposible Uy Como escribo el rayo Tío Alguna me gustaría Como ir por arriba Tío Bro Pero que eso es falso Que la La cinta esa De transportador Es falsa Bro No es que es totalmente Falso Bro Ah y aquí se rebota No entiendo No es un bug O es del propio mapa Pero No entiendo No entiendo No entiendo No es No Me puedo subir aquí Creo que sí Oye Porque Porque el otro Era buenísimo Saltando Ah En este no se puede En este no Voy a entrar No Y no usar muelle Tío Estoy más Ah vale Y esto sí No Obvio Que esto sí Pero voy a subir por aquí ¿Qué es esto tío? Espera 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 Que no se puede subir A ver Porque antes me ha salido No entiendo Porque antes me ha salido Ah vale Amigo Madre mía tío Bueno Ahora sí que sí Hasta aquí El video de hoy Si os ha gustado No olvidéis dejar de comentar Suscribiros Si me están rodeando mucho Con el mapa de Monopoly Pero bueno Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Bye